Hola, ¿qué tal? Hoy te enseñaré a jugar Basta, solo que en este juego no tendrás que escribir nada. Solamente se trata de girar, descartar y ganar. Este juego es muy ágil y divertido para niños de 5 años en adelante. Podrán jugarlo de 3 hasta 8 personas. Contiene un tablero, una ruleta, un dado, 112 tarjetas y una campana. Acomoda la campana cerca de todos y reparte 10 tarjetas a cada jugador. El resto, acomodalo boca abajo sobre la mesa. Esa será la pila de castigos. El más pequeño comenzará el juego. Al inicio de cada turno se deberá girar el dado para saber si se juega por letras o por películas. Si el dado cae en Disney y Pixar, deberán jugar con el tablero que marca las 8 películas. Esta opción es la más sencilla, por eso solo aparece dos veces en el dado. En cualquiera de los dos casos, el objetivo es que cada jugador descarte todas las cartas posibles que tengan que ver con la película o la letra que salió. Si el dado cae en AZ, deberá jugar con la sección de letras. Gira la ruleta para saber con cuál letra jugar. Lo divertido y desafiante es que puedes descartar cartas que empiecen con la letra que salió, ya sea color, personaje, acción o figura. Por ejemplo, si sale la letra A, podría bajar a Zulivan porque es azul, a Dory porque es azul, este porque es una ave, mi comodín y este pez porque es amarillo. Si no se te ocurre ninguna palabra con la letra que salió, verás que en cada tarjeta, en la parte de arriba, tiene cuatro palabras que te ayudarán a descartar cartas fácilmente. El jugador que termine de bajar sus cartas deberá tocar la campana, así ya nadie podrá bajar tarjetas. Pero ojo, aquí no termina todo, porque también existen los castigos. Si algún jugador no pudo descartar ninguna carta, se le castigará tomando una carta de la pila de castigos. Si alguien tira una tarjeta después de que hayan tocado la campana, tendrá que recoger su carta y tomar otra carta de la pila de castigos. Si descartan una o más tarjetas que no corresponden a la letra o la película, deberán tomar las cartas erróneas y la misma cantidad de la pila de castigos. Sé el primero en ganar gritando basta cuando te quedes sin tarjetas. Ahora que ya aprendiste a jugar este ingenioso juego sin papel ni lápiz, llama a todos tus amigos que no querrán parar de jugarlo. Este es Basta de Novelty.